¿Qué tal? Hoy le presentamos una novedad, yo diría, algo interesante. Su título, Frontier Hunter, y en la traducción, la rueda de la fortuna de Erza. ¿De qué trata? Te lo resumimos. Tienes niveles clásicos de desplazamiento lateral, con un juego más estable y fluido. Saltar y correr puede interrumpir la recuperación de otras acciones para obtener respuestas más fluidas. Durante tu exploración, en el mundo del juego, puedes encontrar pasajes secretos entre las dos áreas principales, o ingresar accidentalmente a cámaras desconocidas con historias ocultas. La representación mejorada de dibujos animados hace que los personajes sean más realistas. Sistema de combate Real Beat, los enemigos tienen más formas de actuar tras un golpe. Dependerás más de las tácticas cuando se trata de peleas vos. Aprende sus rutinas y actúa con rapidez. Aprovecha la oportunidad de golpear manteniendo distancia, con el cambio de personaje y el sistema de apoyo. Erza no peleará sola. Las exquisitas escenas de 2D seguramente te impresionarán. Las habilidades definitivas se crean en 3D, lo que permite espectáculos geniales que el 2D no puede hacer. Con un sistema de cultivo personalizado más diversificado, puedes elegir tu forma favorita de criar personajes y encontrar más posibilidades. Aquí, en pantalla, te dejamos los requisitos del sistema, tanto mínimo como recomendado. Este juego ya se encuentra disponible en la plataforma de Steam. Algunos dirán, Daro, ¿pero está en español? Sí. Español-espaniano, pero sí español-latinoamericano. Y también, obviamente, todos los idiomas. Inglés, japonés, ruso, alemán, italiano, etc. Hablamos de Frontier Hunter. En la traducción, Frontier Hunter, la rueda de la fortuna de Erza. Su lanzamiento fue el pasado 15 de diciembre. Un juego para tener en cuenta, con un atractivo colorido, buenos gráficos. Creo que es un juego que le podrías dar una oportunidad. Sus valoraciones son muy positivas. El único detalle es un juego con acceso anticipado, pero ya se encuentra disponible. Próximamente, más videos. Si te gustó, déjale un like. Y si tenés alguna duda o comentario, así abajo en la caja de comentarios. Gracias por acompañarme. Y hasta un próximo video.